Música Abrimos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria. La producción comercial de tomate estuvo en jaque en las provincias de Salta y Jujuy como consecuencia de los distintos problemas sanitarios que ha presentado. Una de las respuestas que adoptó el sector fue la utilización de injertos en distintos pies. A continuación, José Luis Checa, productor y presidente del Consejo Asesor del INTA Salta Jujuy, nos comenta su experiencia de la utilización de tomatillo como pie para injertos de tomates comerciales. Música Acá en la zona, en los lotes más viejos donde normalmente producimos tomates, se está tornando más difícil producir. Ya una cuestión de que los suelos están cansados, problemas de enfermedades, de hongos, hacen que cada vez sea más difícil trabajar. Así que justo como tengo la oportunidad de estar ligado a INTA y charlando con los técnicos y siempre estando en contacto con ellos, empezamos a ver los ensayos de Seferino Flores con los injertos de su tomatillo que empezó a incursionar en el tema. Y me dije, ¿por qué no? Entramos este año. Entonces probé de hacer con el tomatillo que están haciendo acá en la zona, pero también compré los pies estos que están de moda, como Multifor, todos estos pies importados. Así que bueno, como prueba piloto hicimos dos invernaderos con este tipo de manejo. Y la verdad que ha sido sorprendente. Todos los días nos sorprendemos y estamos todos los días aprendiendo. Es la forma de entrar en algo que no conocemos, porque realmente es un manejo distinto. Hay que bajar la planta, deshojar la planta. Es como que es un manejo distinto a lo que uno está acostumbrado, pero yo creo que está funcionando bastante bien en lo que respecta a lo que uno pretendía. Mira, yo creo que más que de ventaja, lo que nos está faltando es aprender a manejarla, la planta. Porque es una planta que no tiene fin. Entonces, por ahí hemos pecado al principio errores al bajarla, por ahí errores en la fertilización, por ahí tenemos alguna deficiencia de magnesio, o por ahí exceso de nitrógeno. Entonces es como que quizás nos ha faltado un poquito afinar el lápiz en la parte nutricional, pero la verdad que yo creo que son más ventajas que desventajas. Casualmente, como yo vi que Seferino había instruido a un grupo de gente y estaba capacitada para plantar, para injertar los tomates, es que me jugué a que hagamos la experiencia y en cuenta de comprar un plantín en Mar del Plata, con todas las certificaciones del momento, me jugué a que hagamos un producto acá local, con la técnica de nosotros, aprendiendo, porque así como están aprendiendo los injertadores, también estoy aprendiendo yo como ingeniero. El mismo Seferino también está aprendiendo, porque acá estamos todos y paso a paso estamos aprendiendo un trabajo distinto. Es un trabajo bastante prometedor, yo creo que hay mucho por hacer, yo creo que hay que empezar, así como hicimos nosotros este año, no sé cómo va a salir, pero empecemos. Tenemos que empezar y seguir aprendiendo. Yo creo que es una herramienta muy buena para, sobre todo el pequeño productor, más con el tema de INTA, que se está capacitando al mismo pequeño productor para que haga su propio plantín. Entonces, como que se está incentivando a armar un trabajo, hay una mano de obra que antes no se hacía, porque se está capacitando gente, que quizás estos changos el año pasado no tenían trabajo, y hoy están, y tienen un pequeño vivero de injertadores. Entonces, es como que hoy ya hubo mucha demanda, la gente ve este trabajo, y ahí le encarga más plantines a los muchachuestos. Entonces, yo veo como que tiene mucho futuro. Seguimos conociendo distintos detalles de las respuestas tecnológicas a los problemas sanitarios para el cultivo de tomate en las provincias de Salta y Jujuy. A continuación, Alejandro Ismael, del Laboratorio de Fitopatología del INTA-YUTO, nos presenta la Cámara para la Cicatrización de Injertos. Nosotros lo que hacemos es desinfectar esta cámara con alcohol 70. Se desinfecta. Antes, ponemos las bandejas, y en nuestro caso nosotros le ponemos unas bandejitas, unas cubetas con agua a la vuelta. O bien con un atomizador. Periódicamente, se abre y se comienza a rociar con agua, con agua destilada. Y vos vas humedeciendo todos los días, mientras tanto vos tenés una bandejita con agua. Eso sería el mantenimiento durante los cuatro días en la cámara. Ahora, si nos vamos a una temperatura mayor, tenés que poner un sistema donde tenga un humificador, tenga un aire acondicionado, donde vos le da las condiciones óptimas a la planta. Pero estamos hablando de una escala superior, digamos esto para un productor chico. Cuando ya tenemos la planta así injertada, lista en la bandeja, la vamos a proceder a pasar a una cámara húmeda. Que lo que nos permite es que la planta no se deshidrate, en el proceso que está cicatrizando el injerto. La vamos a meter en una cámara, bueno, en este caso nosotros usamos esto, porque tenemos una cámara chiquita que improvisamos. Ahí la vamos a dejar con un, más o menos, 90 grados tiene que tener, sí, 90% de humedad de humedad y 25 por grado, que sería lo óptimo, mantenerse 25 grados. Que no nos pasemos hasta 28, hasta 28 y 22 andaríamos durante 4 días. Se la puede extender en un lazo de 7 días, pero con el cuarto día, cuando está bien el injerto, ya la planta te manifiesta que aprendió. Luego de eso, ya se la pasa, se la saca y se la lleva a un lugar con sombráculo para que se justifique ya por tres mantacanos. Bueno, acá estamos con una planta de tomate que este es un redondo, indeterminado. Este es un pie, digamos, una planta original de un material comercial. Quiero que vean cómo está, cómo está manifestando Fusarium, que la está matando la planta, para que vean cómo está esta planta en este momento. Y le muestro la diferencia que hay con un pie, digamos, injertado comercial. Acá le quiero mostrar que es el mismo tomate, el mismo material, unidad terminado, redondo que es el mismo material que le mostré, pero miren cómo está la planta sana. O sea, todavía no me está manifestando Fusarium. Entonces, eso es para que vean la diferencia que hay de una planta injertada. Así llegamos al final de esta emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria.com.ar Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Salta Agropecuaria. CC por Antarctica Films Argentina